NERCEN ARTIMENTO RECUITO CHOQUITO CHOQUITO CLASSICOR MANO LUNSERIA VOYANDO LA ARTURO DE RAPTORIO ESE VENTAL ES PARA DE GUATIÓN LOS VAMOS CON PERMITO ESA LAS ERA RAPERA Y PERDIMOS FUSIÓN Y AXO LA PEGAMOS EN SU CRETO Y DEMOS AY QUE RESPETO EN EL MOMENTO TENERIA Y AMOS Y AMENOS COMO QUERA, NO NO PENSAMOS ESE MÍCAMOS CASO DESazuje a AXO EL TIE MON QUE prowad SALA Y LA REா? DEGAS DIления ES MARÍA PALEABLA EN SU MENTAL ÆLLA NONCA LA FOUR que la chicha es para nuestro favor porque son toda la pura tu opidez es falsa, mentira, esa música se refira variable en su mental en la especie se nos olvida, no tengo la forma de un vestido, una mentalidad de algo distinto, un castigo solfino, no sé qué me diga, cuando di, mano justo, contra los que yo no guardiando hay un bloca que chota, de atras por otra fe que yo le estoy diciendo, su palabra no me tocara la libertad no es de pura boca no se tenía quemado con su goma, con sus hombros ¡No! 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 La de los demonios, me pareció un pute con el dicho, por el relojo así, me pareció el mio, posible el estilo y puesto el dicho信ó en todo el chile, mi mención es un tópero en otro tiempo Hoy maté, eres inconsiderante, he venido a PSOE, me quedo atrás, es la confuna con su bien, es igual, mi marica y parte no me lleva mis nabronos, con su bien, el niño de su marea sin flore, mi modo, ha toqué con mis compadres, con su marco flore, en un tundo, no me vieron mi casa, mi gana, siempre nos acompañé con un rap, ¡Habllo yo! ¡Masagando la cuna! ¡Y la pongo con permiso! ¡Felizas de izquierda pera! ¡Divantivo! ¡Que se ha de la garga! ¡Tudo! ¡Las patacolamos en su prato! ¡Parelo! ¡Es mejor respeto! ¡Disposaríamos! ¡Elevitable! ¡Si salve! 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 ¡Si salve!